En fin, ¿pero qué hace? Bueno, ¿qué me va a acusar de chorro? No, ya me afanaron una vez suficiente. Ah, pero trajo el libro de Gavirati, y el de Aguado también. Sí, son muy buenos esos libros, sobre un tema que a mí me interesa, que es el de los bandoleros en esta zona. A mí me afanó un tipo, con pinta de Bach Cassidy, que anda evidentemente por acá, con una bolsa de arpillera, donde lleva la guita mía. ¿Usted no vio? No, no, acá no. Bandolero acá no, para nada. Acá la gente vino a tomar el té, la torta galesa. Lady Di estuvo, en vivo estuvo acá. Ahora, el chorro que me afanó a mí tenía los ojitos así, redondos, la nariz, no tiene ningún pariente, nada de... ¿Qué, yo? No, para nada, nada que ver. Ahora, escúcheme, si a usted le interesa el tema de bandoleros, ¿sabe con quién puede hablar? Sí. Osvaldo Aguirre. Aguirre, amigo mío, pero vive en Rosario. No, pero está acá, acá está. ¿Ah, está acá? Sí, acá en el Pueblo de Luis. Pueblo de Luis. ¿Pueblo de Luis? El Pueblo de Luis es Trelew, porque Trelew significa el Pueblo de Luis en galés. Tre es Pueblo y Leu es Lewis, que castellaniza a Doda Luis. Es una ciudad hermosa, pero acá sucedió uno de los episodios más oscuros de nuestra historia. La masacre de 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 Trelew. Este lugar hermoso y desolado es el viejo aeropuerto de Trelew, el que funcionaba en agosto de 1972, cuando más de 100 militantes revolucionarios, prisioneros en la cárcel de Rawson, intentaron una fuga masiva. Solo 10 consiguieron escapar de aquí. 19 fueron tomados prisioneros y se entregaron. Se entregaron ante el juez. Los llevaron a la base comandante CER. Bien, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, pretestando un intento de fuga, 19 fueron fusilados. Sobrevivieron 3. Eso se conoce en la triste historia argentina como la masacre de Trelew. En este lugar funciona hoy un museo de la memoria.